El nuevo ministerio, el Ministerio de Seguridad, nueva ministra, Nilda Garret. Es muy importante este cambio. A ver, nace a partir de lo que fue el conflicto de Villa Soldati, aunque obviamente uno tiene que saber que esto ya se estaba evaluando, pero emerge a partir de la crisis de Villa Soldati y fundamentalmente del accionar de la Policía Federal junto con la Metropolitana en un operativo de represión que llevó a dos muertes. Bueno, el Ministerio de Seguridad en manos de Nilda Garret avanza en un cambio fundamental, en una asignatura pendiente de la democracia y por consiguiente también de la administración kirchnerista. O sea, poner a la Policía Federal bajo el control político y el control civil. Esto es muy interesante porque la Federal en los hechos tenía una suerte de autogobierno y así después uno se sufría las consecuencias, y en este caso dramáticas, como las muertes. La recuperación de la fuerza de seguridad en manos del poder político hablan de la Federal, de la Gendarmería, de la Prefectura y de la Policía Aeroportuaria. La idea de la ministra Nilda Garret es avanzar en el Acuerdo para la Seguridad Democrática, donde en última instancia uno tiene que pensar el concepto básico que significa esto, que es el engaño de la mano dura. Durante décadas en Argentina se ha instalado la idea de que la inseguridad se trata con mano dura. Y ¿sabes qué? La mano dura lleva a la ineficiencia y a la corrupción policial. O sea, la idea es fundamental de que el poder civil, el poder político controle a la fuerza de seguridad. ¿Pero sabes para qué? Para protegerte, no para que las policías en última instancia terminen en la represión y en la muerte. Esto es un avance sustancial. ¿Se sabe finalmente de dónde provinieron las balas que provocaron las tres víctimas que finalmente fueron el tristísimo saldo de lo que fueron los enfrentamientos? Se está avanzando en la investigación, pero que claramente en un primer momento se quería sacar de la escena de la investigación a la policía, a la policía federal. En la investigación judicial está la policía federal y también se está evaluando si también son de lo que se dice armas tumberas. Pero la policía federal también está en la investigación. Porque hay una cuestión que... A ver, ayúdame con esto. Porque lo que yo tenía entendido era que la policía, para ir a determinadas situaciones que tenían que ver con represión, llevaban balas de goma. La orden era que no llevaran encima balas de plomo. ¿Esto es correcto? Sí, claro. Bueno, entonces alguien dio la orden, o de que lleven balas de plomo... Bueno, pero además había policías de civil. ¿Y quién los manda? ¿A quién le aparecen? Bueno, pero esto es por una orden, por lo que se llama el autogobierno. El comisario de la zona, a partir de una orden judicial, toma esa decisión. Entonces ese es el punto inicial que uno tiene que entender como cambio estructural que se necesita. La policía no es que pueda tener autogobierno, decidir cómo intervenir y de qué forma intervenir. El poder político, el civil, es el que tiene que conducir a la fuerza de seguridad. Y ese es el objetivo que se plantea Nilda Garré como ministra. Y teniendo en cuenta que pone como número dos a Cristina Camaño, fiscal del caso Ferreira. Muy importante el avance de la investigación del caso Ferreira. Recordemos el del joven asesinado en las vías del ferrocarril Roca, cuando se estaba en una manifestación para incorporar los tercerizados. Y la fiscal Camaño, en esa instancia, pese a la primera versión, sacó a la Policía Federal de la investigación, porque dudaba de cómo había intervenido la Policía Federal en el caso de Ferreira. Cuando decís sacó a la Policía Federal de la investigación, ¿la Policía Federal no puede tener una pata investigando o está descartada como probable? Claro, porque se sospecha. La Federal tiene su departamento de investigación. Entonces, la fiscal dice, no, si la verdad sospechamos que la Federal tuvo responsabilidad, entonces no va a estar investigando, porque si no, ¿cómo va a armarse? No se van a auto-incriminar. Y los peristantes los hace otra fuerza. Claro, eso era lo que quería que quedara claro, porque sacar de la investigación se puede interpretar de las dos maneras. En última instancia, es una oportunidad histórica. Esto es lo que hay que tener en cuenta, pero para la democracia, de 1983 a la fecha, para transformar a las fuerzas de seguridad.